Tienen a un sujeto con información sobre Juan, pero no nos dirán nada hasta que acaben con él. ¿Cómo le han cogido? No lo hicieron. Él entró en su oficina. ¿Y cómo sabemos que no es un psicópata con un sentido de humor macabro? ¿Hay algo que no me estés contando? El tipo se llama Andre Cobin. ¿Te suena el nombre? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Le conocemos? Lo que hay que averiguar es por qué un traficante de armas en busca y captura se entrega a la CIA después de Juan. Con el debido respeto, ¿por qué no dejamos el interrogatorio a la CIA? Olvida el manual del buen agente, Briggs. Ahora estás en nuestro equipo. Entendido. ¿Me he perdido algo? Él es nuestra conexión con los ingenieros. No vamos a confiar esto a ningún otro. ¿Quién es Andre Cobin? Andre Cobin fingió matar a mi hija para que alguien pudiera chantajearme. Vaya. ¿Y cómo es que sigue vivo? Buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer, Sam? Muéstrame el piso, Franco. ¿Es ese? No es un barrio muy elegante. Eso sí que es raro, ¿verdad? Seguro que esperabas que la CIA operara en Oriente Medio desde un palacete de lujo. Centraos. Tu mejor entrada es por el bazar, aquí. Tú das la señal, mi contacto sale del piso Franco y tienes vía libre hasta Cobin. En pantalla todo parece fácil, Grimm. Aclárame una cosa, Sam. Hablamos de una extracción, no de matarle. Tú te vienes. Dame posiciones viables de vigilancia. Hay líneas de visión aquí y ahí. Lleva un rifle de francotirador con silenciador. ¿Voy a cubrirte o voy a eliminar un blanco? Charlie, consiguieros un transporte. Que pase inadvertido. Una furgoneta. Lo tendrás. No has contestado a mi pregunta, Sam. Tú ocúpate de buscarnos un punto de extracción que esté por aquí. ¿Está todo claro? Hagamos los preparativos rápido. Cabina de vuelo, partimos hacia Benghazi. Grimm dice que hay que coger vivo a Cobin, así que nada letal. Empieza con humo y granadas flash. Nada de frax. No. Grimm, informe de situación Hay un problema Intento hablar con mi contacto Desde que tocaste el suelo No me responde Briggs, ¿tienes a la vista el piso franco? Acabo de llegar Esto no pinta bien Veo milicianos por toda la plaza Estoy entrando en la plaza La milicia bloquea el acceso frontal Sam, cambio de posición ¿Me reúno contigo en el suelo? Vigila la esquina suroeste de la plaza Bien, me muevo Grimm, tienes que seguir intentándolo Si contactas con él, infórmame Vale ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? En cañón ¿Sabes algo de tu contacto? Negativo Hay muchos milicianos Sam Te dije que esto se complicaría Briggs, informe Sigo andando, Sam Veo a muchos milicianos en la zona Puede ponerse feo Cuanto más tarde nos vean Mejor Voy hacia la entrada lateral Diablos, ¿cómo pesaba este? La dieta americana Los de la CIA comen hamburguesas Y luego pesan mil kilos Espero que disfrutara de la última Si se hubiera quedado en casa Habría podido Ir a muchas más Pero despedir Ya sabes Si proteges algo que el jefe quiere conseguir Acabas muerto No creo que este tipo le entusiasmará Proteger al cobarde de Cobin Si pudieras preguntarle No estaría muerto Si pudiéramos preguntarle Te daría la razón Qué gracioso ¿Eh? Riggs, ¿tienes visual del interior del piso, Franco? Negativo Sigo moviéndome ¿Quieres que yo...? No hay tiempo Voy a entrar Sam, tienes varios objetivos delante Uno en el balcón ¿Hay forma de acercarse sin ser visto? Entra en la habitación a tu derecha Sal por la ventana y usa la cornisa Bien visto ¿Qué es lo que se encuentra en la habitación? ¿Tú quieres que te dé el fondo de unos nada? Nada de lo que tiene ¡Ahí lo que se encuentra! ¿Muy bien? ¿Tú te grabaste? Un pequeño electro pointado El arroba Del arroba El arroba Lo peor Es el arroba ¡Ch 2015 ¡Didina! ¡Tiene! ¡A la habitación! ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy en posición, Sam. ¿Vemos a nuestro contacto? No puedo verlo. ¿Recibido? Sí. No, nadie ha venido a buscarlo. Espera un segundo. Buen trabajo asegurando el paquete. Vale. No es él. Confirmaste que Cobin estaba aquí. Era el lugar y el edificio. Pero supuse que... Nunca supongas nada cuando estoy sobre el terreno, ¿vale? Sam, háblame. Han atrapado tu contacto. Está muerto. Se acercan más milicianos. Te aconsejo que salgas. Bien. Necesito opciones. Y las necesito ya. Dame un minuto. Vale. Ahora me toca a mí. Conecta el teléfono a la entrada. Puedo caquear este cacharro aquí. Vale, Charlie. Estoy conectado. Vale. Sí, sí. Venga, Charlie. Eso. Vaya, aquí hay un montón de porno raro. Estamos buscando un lugar. Vale. He rastreado la llamada. Te mando el origen a tu ensal. Esto no se va a gustar. Es una comisaría. Briggs. Listo para evacuación. Entendido. Transporte enemigo descargando hombres. Más de doce. Voy a avanzar. Cubro tu salida. Tengo una visual de la comisaría. Esto no me gusta. La milicia local la ha ocupado y fortificado. Joven es nuestra única pista sobre la lista negra. No nos iremos de aquí sin él. Briggs, ¿me oyes? Tú sigue. Atraeré sus disparos. Briggs, no puedes con todos. Cambia de posición. De acuerdo. Salgo de aquí. Hay un ataque a la comisaría de policía. Te lo mando al ENSAT. Recibido. ¡Vosotros! ¡Desplegaos y buscad! ¡Contacto! ¡Vosotros! ¡Desplegaos y buscad! ¡Suscríbete! 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 No hay nada, no hay nada. ¡Vosotros, despliegaos y buscad! ¿Vosotros, despliegado sin buscar? ¡Libreos! ¡Libreos! ¡Fuera! 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 ¡Voy! ¡Vigila mi espalda! ¡Lanzando atrás! E간os ramonos ¡Lanzando atrás! ¡Lanzando atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven conmigo a buscar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy por un tejado a 200 metros al sur de la comisaría Desde aquí veo el dirigente en la calle del frente Voy por un tejado a 200 metros al sur de la comisaría Voy por un tejado a 200 metros al sur de la comisaría Voy por un tejado a 200 metros al sur de la comisaría Voy por un tejado a 200 metros al sur de la comisaría Estoy dentro, asegurándome de que no me siguen ¿Tenemos idea de dónde está Cobin? Lo más probable es que esté en la sala de interrogatorios Planta superior, lado sur Salimos Trae la camioneta Nos vemos en el punto de extracción Recibido Voy a entrar Voy a entrar Si se han instalado en la comisaría, seguro que tienen ordenadores Cuando encuentres uno, conecta el ENSAT Y seguramente obtengamos datos valiosos Una vez más ¿Por qué acudiste a los americanos? Te lo he dicho No tiene nada que ver con vosotros Nada, te lo juro No somos lo bastante importantes para hacernos caso ¿Es eso? No, no he dicho eso No, no, no No, no, no Lo que digo Ya la Hablas demasiado Pero, yo pensé que querías No pienses, te meterás en lío Vale, vale Está bien, se lo conté todo, vale He encontrado a Cobin ¿Está vivo? Por ahora ¿Qué coño? No me... No me mates Gracias Gracias ¿Quién eres? ¿De la CIA? ¡Oh, no! ¡Esto tiene que ser una broma! Fisher, si esto es por lo que ocurrió, ¿eh? ¡Cállate! Sam, ¿qué ocurre? No, 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 no ¡No lo hagas! ¿Has venido a salvarme? He venido a salvar lo que sabes Siéntate Sam, esto se complica El enemigo ha puesto cerco a tu posición ¿A qué te ha asegurado? Briggs, dame tu situación Trayendo la furgoneta Increíble Ha venido a salvarme Andando Vamos Vamos Tú me proteges, ¿verdad? ¿Qué te ha asegurado? ¿Tú no escuchaste antes de hacer asociaciones como estas? ¿Puedo ser ¿No? ¿No te ha asegurado? ¿Hm? Malas noticias, Sam Creo que mandan refuerzos hacia vosotros Briggs, estamos en el momento en el punto de extracción ¿Y tú? Acercándome La calle está bloqueada por Ventura vez Tú ahí Estoy de acuerdo No me digas En posición Entendido Entendido Saca Me llamo De aquí ¡Vamos! Será una broma Ni siquiera voy calzado Vamos Pero ¿Qué haces, tío? Cagarte ¿Por qué? Hazlo Mierda, joder Briggs, estamos llegando Ferencia confirmada Me llamo Mierda, joder Tever Me llamo Colombo Tee Mierda, joder ¿Tú crees que esto es necesario? Habla. Vale. Hace seis semanas me llamó un cliente que quería desde armas pequeñas a catiusas y hasta un maldito lanzamisiles. Y estaba dispuesto a pagar una burrada. Joder. Era un buen trato. Demasiado bueno. ¿Eran tus armas las del primer ataque de la lista? Vendo material a mucha gente y no suelen ir por ahí atacando bases americanas. ¿Quién era? Solo sé que estaban hablando del ataque a la embajada de Viena como si fuera una hazaña. Cientos de inocentes murieron allí. Ya lo sé. Eso es lo que digo. Ese tío es un monstruo, un puto psicópata, ¿vale? Y no deja cabos sueltos. Vaya. Qué semana más chunga, ¿no? Tronco. ¿Qué? ¿Quién coño es este? Así que te entregaste para protegerte. Y para evitar que me matárais por lo de Wan, sí. Briggs, ¿qué tal si te ocupas del nuevo cargamento? Será un placer. ¿Qué quieres decir eso? Grimm, tú y Charlie conseguid la información que podáis sobre el misterioso cliente de Cobin. Es hora de ir de caza. ¡No! ¡Suscríbete al canal!